Las seguidillas es uno de los velos más antiguos que hay en España, algunos datados del siglo XV. Se dan en prácticamente todas las regiones, aunque las más comunes son las de las provincias de Castilla. Son canciones bastante animadas y el contenido de sus letras suelen ser temas amorosos, pero también hay temática pícara o jocosa. Nosotros hemos recogido las de Ávila. Con ustedes, las seguidillas de Ávila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!